Música 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 Morenita de mi vida Me llenó mi corazón Al sonar ese gozado Que me llena de emoción El gozado las abrazona Música 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 ¡Gracias! 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 Después que venga la muerte para que venga a saberlo y pague en tu piel tu pecado y borrando tu pasado borrando por siempre por siempre tu piel despreciado 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 milmente por ti cuando quieras Vuelve No hallarás un recuerdo de mí